Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén ahí bien y como siempre somos la gotita refrescante de todo el acontecer nacional. Nosotros, ustedes saben que siempre yo les he dicho que cuando hay un tema en el tapete, a mí no me gusta como hablar de eso porque todo el mundo, cada vez que usted cambia la televisión o el dial de una radio, pues usted se encuentra con el mismo tema. Pero yo esperé que se bajara un poquito y a veces uno se pone, uno a veces se pregunta ¿por qué los mandatarios de cada país, no solamente aquí, de todos, actúan? Muchas veces uno cree que son egocéntricos, que trabajan para sí mismos porque a veces el pueblo quiere una respuesta para a veces le exige que digan algo, que estén pendientes, que hablen de todo y usted sabe que eso no puede ser. Y después que uno se da cuenta con el actual de la gente, porque por el tiempo uno se da cuenta que aquí la gente lo que le gusta es el morbo, estar presionando, estar diciendo, pero después que la gente oye lo que quiere oír, entonces no le gusta. Entonces no le gusta. Y eso fue lo que pasó con ese discurso de 15 minutos que el licenciado Danilo Medina se dirigió al pueblo para decir que no lo dejó entrever, lo quiso decir, no fue explícito, pero en definitiva el mensaje es que no va, que esos eran los que lo atacaban y le decían muchísimas cosas. Y en realidad fue la verdad lo que él dijo, que él no había dicho si iba o no iba. Se estaba enrumorando que sí, que hay que cambiar la constitución porque hay personas que quieren volver en equitiempo. Pues la presión mediática llevó a todo esto. Yo me puse ayer, fue una tarea, ayer no al otro día del discurso, a presionar todos los canales de la prensa de opinión. Señoría, era increíble, era increíble lo que comentaban. ¿Y qué fue que dijo? ¿Por qué no dijo nada? No fue explícito, lo dejó entrever, quiso decirlo. Entonces, señores, ven acá, la gente uno no la acaba de entender. Palos y boga y palos y no boga, qué refrán más eltero para esta época. Y aparte de eso, ahora buscando las palabras que ha dicho el presidente para desglosarlas y ahora los memes están al pecho con aquello de la sangre nueva. Hasta los humoristas se han hecho eco de esto, de la sangre nueva, porque dicen una serie de cosas. El fin es que yo digo que ya, que lo dejen trabajar este año que le queda, que él ha seguido trabajando porque él no ha parado de trabajar. Fíjense que aún el país estaba haciéndole la vida imposible, sometiendo, porque para mí no es que él quiera como mandatario hacer equio y tal cosa. Esa gente que se desvolcaron al frente del palacio, al congreso, a estar, por ejemplo, llevando personas sin ningún conocimiento de los que estaban ahí y exponiendo al pueblo a que se pueda pasar algo. Esas son más culpables que un presidente que no diga si va o no va. Ya lo dijo y qué ha pasado. No ha pasado nada. Entonces ahora es la opinión. ¿Y qué fue lo que quiso decir? Porque él no se dirigió directamente a lo que el pueblo... Señores, ven acá. Yo, a veces yo digo, por eso es que uno no se puede llevar. Uno debe actuar como él actúa, como yo quiero hacer esto y seguir trabajando con orejera como los caballos. Enfocado en una dirección. Él no ha dejado de trabajar. Todas sus visitas son presas y ahora mismo está enfocado en terminar todos esos hospitales que se están remozando y ha seguido su tren de trabajo. Como él una vez dijo, lo que quería es que lo dejen trabajar. Que eso era lo que él contestaba cuando lo abordaban los periodistas sobre si sí o si no iba. Y cada día me convenzo más que uno no puede vivir para la gente. Si usted tiene un proyecto de vida hacerlo y más si usted es funcionario de gobierno, hágalo. Que la gente se desvolve hablando que un día se cansan. Ya se cansaron de presionarlo a él. Ahora él con... Y es verdad que él nunca se definió. Dijo yo, no sé de qué quieren hacer tanto ahora que yo nunca he dicho que iba. Entonces ahora cuando él lo dijo, lo dejó entrever, como usted lo quiera poner. Entonces ahora es malo. Ya que soltaron ese tema y parece que ahora están ávidos de tener otro tema. Y no saben cuál otro tema coger. Ahora han tomado el tema de la sangre nueva. Entonces como quiera es. En este país no vale nada. El fin es que la gente siempre tiene que quejarse y tener algo jalado por los moños para hacerle la vida imposible a los demás. Hay otro tema que es que en el día de hoy nos levantamos pues la clase que tenemos que ver con el mundo del espectáculo y es la muerte de Cherito. No de Cherito el de nosotros que Dios lo guarde. De Cherito la de New York Band. La New York Band que usted sabe que es una orquesta que renació en días pasados donde hicieron una rueda de prensa en Meridian Events. De mi amigo Néstor Caro se había unido para levantar de nuevo y poner a sonar no solamente en algunos espectáculos sino constantemente en conciertos a la New York Band. Que tienen un sonido y un ritmo, mire, contagioso. Nosotros estamos viendo ahí porque también creo que en el dos mil dieciséis fue reconocido por Acroarte en el Soberano y lo vemos ahí. Era un muchacho que no llegaba a los cincuenta años con un dolor de estómago. Se acostó y al otro día se levantó con el mismo dolor. Se bebió un omeprazón según cuenta su esposa que son las noticias que yo he recogido en los medios digitales y cuando la esposa fue a ver si se había mejorado del estómago porque a las seis de la mañana se había tomado el omeprazón pues ya estaba, pues se había ido a mejor vida. Así que paz a su alma, a su familia fortaleza y se nos va una orquesta que a pesar de los años que ellos habían hecho como un alto, se habían reagrupado. Eso fue un inicio cuando les reconocieron. Miren qué bello de orquesta, cómo ellos disfrutaban de eso. Un muchacho joven que no sabemos qué es lo que está pasando con la juventud, que se está yendo a destiempo. Esos ataques cardíacos que le dan a veces uno pensando y cómo será una gente joven, una gente fuerte y que estaba muy llena de proyectos. Así que fortaleza para su familia y la clase artística pues nos sentimos pues lamentando esta muerte porque una persona que dejó un legado de música, de identificación nacional de nuestro país porque esa orquesta se formó en Estados Unidos para esa orquesta de todos los latinos, la representación de nosotros como dominicanos. Señor director, vamos a darle un homenaje a Cherito y a poner esa canción y después de esta una canción muy pegada que se bailó mucho y que se sigue bailando que el pedazo, que nadie quiere un pedazo. Ustedes se recuerdan de esa canción tan cadenciosa. Vamos a verlo un momentico ahí después usted me pone la otra canción, señor director. no sé, pero ya sería mi anotón. Pero ya no se ha quedado un momento. No sé si quieres que también siento lo mismo. Si supieras tantas ilusiones Habías sembrado en ti Nuestro amor en ti contiene De hastío te llenas de tú Era tiempo que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vamos, canten todo el mundo con nosotros A ver, ¿cómo dicen? A ver Más fuerte Más fuerte ¡Qué lindo! ¡Eso! 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 Corazón de azúcar te espero Debajo del rocío Quemo que el amor mío Ven endulzar mi vida mujer ¡Ay, quiere mi igual Conjunto a mi dolor Conterrón en trapiche de amor ¡Ay, corazón de azúcar! Cada madrugada Cada madrugada Cada madrugada Tu recuerdo ilustra Mi alma ¡Ay, corazón de azúcar! Mientras más amarga Cada madrugada Cada madrugada Mi pena te busca La madrugada ¡Oh, oh, oh! ¿Quién se hizo dueño De tus días? ¡Oh, oh! ¿Quién ha robado La alegría? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién se permite Despertar en ti? ¿Quién da sus brazos Cuando lloras? ¡Oh, oh! ¿Quién es el rey De la montaña? ¡Oh, oh! ¿Quién archivó Mis fantasías? ¡Oh, oh! ¿Quién puso fin Y con nosotros, Iris Neida. Muchísimas gracias. Sí, con ti, New York. Si tú eres mi hombre, y yo tu buque. ¿Dónde vas? Vamos a ver. ¡Yeah! ¡Cierrito! Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero. Oh, 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 ella quiere un pedazo. Ya no puedo romper mi corazón, yo se lo doy a cero. Oh, 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 oh. No quiero compartir esta pasión, solo quiero que sean vos tú y yo. En mí solo habita tu calor, te quiero solo mía y solo yo. Resiento que habrá desilusión, y esto solo manda el corazón. No puedo vivir ya sin tu amor, oye, nena, linda esta canción. Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero. Oh, 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 oh. Ella quiere un pedazo. Yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy a cero. Oh, 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 oh. Rica que tal. Oh, no. No quiero compartirte, no. Quiero que seamos tú y yo. En mí solo habita tu calor. Te quiero mía y solo yo. No quiero una desilusión, solo bate el corazón. Oye, nena, linda tu canción. Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero. Oh, oh, oh. Ella quiere un pedazo. Yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy a cero. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero darte todo mi dulce amor. Quiero entregarte todo mi corazón. No soy un pedazo, ese no es el caso. Quiero ser tu bien, pero mami, dame paso. Riqui, quinta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero. Viene el coro. Oh, oh, oh. Ella quiere un pedazo. Yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy a cero. Todo el mundo. Oh, oh, oh. Yo quiero darte todo mi dulce amor. Quiero entregarte todo mi corazón. No soy un pedazo, ese no es el caso. Quiero ser tuyo entero, mami, dame paso. Yeah. ¡Cherito! No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy a cero. No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy a cero. Oh, oh, oh. Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero. No puedo romper mi corazón. No, lo he quitó. Yo le digo que no, que no. Y yo lo tengo que romper mi corazón.